muy buenas gente que tal como estamos bienvenidos de vuelta al canal bienvenidos de vuelta al ritual to monkey island nos regreso a la isla de los monos bueno vamos a meterle gañita otro día más estamos ya varios días sin tocar el juego ya que hemos ido a piñón fijo a pasarnos el soft y por fin lo hemos conseguido esta mañana que largo se ha hecho joder está guapo está guapo está chulo vamos a ver cómo está esto 28 a la 1 0 1 el día 28 fue 29 30 1 2 4 10 hostia eso está guapo mola eh mola o sea sí porque estábamos cuatro días sin tocarlos y un repasito kind of but remind me a little okay so the secret of monkey island was in a safe at the voodoo shop and i was looking for the five golden keys that would open it i wasn't sure where le chuck or captain madison were but i was sure they were up to something wally the cartographer had gone missing elaine was on scurvy island working on stuff for the marley foundation stan was in prison in an ice quarry there was a lot to think about but i was keeping my to-do list up to date and the main thing was finding those golden keys golden keys golden keys ah vale ya me acuerdo donde estoy mi ciri guapa date quieta revoltosa vale tenía aquí había un laberinto que lo habíamos hecho ya creo y teníamos que coger llegamos a un sitio teníamos una lámpara pero necesitamos fuego maldito eso lo recuerdo entonces eso dije yo de irnos a... it's getting hard to tell the flora from the fauna claro tenemos que irnos, ¿no? ¿dónde es? whatever it is i don't think it wants me around ¿dónde está el puto camino? a ver, vale, vale ehhh... tenemos que volver al barco irnos al barco de lechac vale y aquí tenemos que buscar fuego maldito yo había pensado en este o en el flambe pero este yo creo que no va a ser, no sé por qué me da a mi... no, a ver porque creo que ya probamos ah no, encendimos la antorcha con fuego de aquí normal tiene que ser con fuego maldito, vale, tiene que ser este ahí a ver... ahí a ver... encendré la antorcha con... I'm sure he won't mind if I borrow some demon fire entonces ahora tendremos fuego demoníaco, ese eh ¿qué pasa? jajajaja... ¿qué pasa? jajaja... ¿qué pasa? jajaja... ¿qué pasa? Si no te hago caso, me miras con esos ojitos, a dormir, se va a dormir, cuando no le hago caso, se va a dormir. Bueno, ya jugué a traerme juguete, cuando se cansa de que no le hago caso, a dormir. Veamos, lo que pasa es que tenemos que hacer todo esto, ah, vale, entramos ya directo, vale. Vale, pero el fuego demoníaco era para el final, no para esto, aquí podemos usar el fuego normal. Vale, es pasadero, soy nosos, después. Vale, te tirabas aquí abajo, ah, y era agua, entonces se apagaba el agua, claro, y la única agua que funcionaba, digo, el único fuego que funcionaba bajo el agua es el fuego demoníaco, aparte, creo que no lo dijo Flambé, porque le preguntaba, ¿y qué haces tú? ¿Te apagas o algo? Cuando te tiras al agua. Veamos pues. ¡Hola! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, pues, costillas! Va todo bien, gente, el micro, el audio, vale, creo que va todo guay. ¡Viva! ¡Si, eh! ¡Suscríbete! ¡ kick! ¡Ah, ah, ah! ¡Noize bien! Eso que te te ha ascendido en mi cama. Hermann Toothrot? Creo que así Ha estado un tiempo ¿Cómo has estado? Meh Meh, llevas mucho tiempo en esta curva ¿Has estado en esta curva? Bueno, no en términos geológicos Como un porcentaje del total número de años de existencia de la curva, sería un pequeño número En una escala humana, pero ¡Sí! Todo depende de tu perspectiva Vale, estoy buscando una llave dorada ¿Cómo se sale de aquí? ¿Te asustan todos esos extraños salaritos de las cuevas? ¿Te asustan todos esos extraños en las cuevas? ¡Oh! ¡Eso es yo! Solo un poco de entretenimiento y trabajo de bienestar El escala primal es muy terapéutico ¡Para eso! Ah, vale ¡Pues a ser la mierda! Siento tranquilo Sí, mira. la llave es una llave dorada es como un guiño a Gollum y el anillo mi tesoro también la estabas buscando hagamos un trato por la llave como se que puedo fiarme de ti si me doy la llave entonces te sacara de la cueva mejor no que es mas listo que el hombre como se que puedo fiarme de ti no lo se como se que puedo fiarme de ti primero la llave y luego la fuga bueno vale esto no lleva a ningun lado que necesito la llave por el bien comune que me doy la llave es para el mejor bueno que me doy la llave 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 descansar en la cama no tengo nada iluminado por aquí tenemos esto tenemos esto ¿quieres un que? con esto te he llevado al al principio el letrero el letrero bueno eso no fue tan difícil ¿qué pasó a Mr. Toothrot? ¿cuándo? ¿le sacaste de la caja? ¿cómo lo hiciste? eso no es parte de esta historia oh ok bueno que se quedó ahí vamos vale tenemos la llave una llave una llave hola Kaizen muy buenas ¿qué tal? pobrecillo ¿la habéis oído? ay Dios espera la de vela Fischer es con la tenemos que hacerlo de lo de la bandera del barco este que no nos dejaban entrar por el escorbuto vale tenemos que convencerlo o sea había que mejorar la propaganda de de nuestra queridísima esposa Elaine ¿no? no seguir la bandera de la barca en cuarentena obtenerla tallo dorado de la isla Bermuda vale esta como esta tenemos que hacer las pruebas las pruebas yo creo que lo teníamos una hecha ¿no? pero ¿qué me faltaba? ganar los concursos vale ¿veis? tenemos que mejorar la propaganda vamos a coger vamos a coger las pistas pero porque con las pistas te indican las preguntas ¿no? vale lo de la reina ¿cómo ganó el concurso de voracidad? vale este creo que sabíamos cómo era este creo que era que ahora que tenemos la a ver creo que tenemos el el modo de hacer esto vuelve a la pescadería y cambia el pescado con pimienta porno fresco gracias ya lo tengo vale ¿teníamos el fresco? no, no si vale si era un tipo de pescado ya lo hicimos me parece que una la tiene la vieja tiene la boyle esa vale vale ¿dónde tenía que tocar? aquí mismo en el ayuntamiento se podía creo espérate ibas al ayuntamiento ah pero tengo el pescado espérate lo del pescado gente se me había olvidado algo inspeccionó los peces hinchados vale pero esto es lo que tenía que hacer ¿no? ah vamos a probar que no me acuerdo es que me dice que que cambie el pescado será el de pimienta por el no el normal por el de pimienta claro porque los cambié y ahora he hecho el de pimienta aquí ¿no? espérate no me acuerdo si era así si no lo hacemos al revés es que creo que lo dejamos preparado esto en el defender's chair de castar en stomaco Odina IX reigning queen of Bermuda y undisputed heartiness champion y en el challenger's chair de castar en stomaco del caribbean still en posesión de casi todos de estos original team el nuevo cover Ghybra Stripwood esquire si si esta al bueno parece que que los están algo algo temor lo declara este est , el Vale. No sé si era así. ¿El de inteligencia empatamos? No, no, nos ganó. El que hicimos empate fue el de la seriedad. Entonces tenemos que hacer el de... El de la inteligencia, ¿no? Vale, tenemos que probar otro método. Trampas. Vale, bueno, sí, pero ¿cómo voy a hacer trampas, tío? Sentir la corriente. Vale, ¿y cómo puedo hacer trampas, tío? No tengo tanta cosa, tío. Vale, esto era para lo de la cueva. Habrá que copiarse. ¡Ese prima muera! A ver qué va a hacer. También. No me deja ni copiarme, ni tal. No copiar. No copiar. Es que no me deja. No me deja ni copiarme, ni tal. ¿Y puedo elegir algo? ¿La corriente de aire o algo? No sorpresas. No sorpresas. Mr. Triple. ¡Quino Dina! Vale. Calculo yo que a lo mejor sea la corriente de aire, si no lo sé. Esto no es. Es lo único que sale aquí. No sé. I will return. Is the fireplace broken or something? No. No copying. Is the fireplace broken or something? No. I have no idea what that says. Voila. Is the fireplace broken or... Time's up. I'll take your papers. No. No surprises here. Queen Odina has delivered a clear and correct answer. Mr. Threepwood appears to have copied parts of several unrelated equations from the blackboard. Queen Odina is... Better luck next time. Me cago en todo. Vale. Necesitaría... distraerla de algún modo. Es que no sé si tengo lo que hay que tener. ¿Y qué le puedo ofrecer, tío? ¿O qué puedo hacer? Es que no tengo ni idea. A lo mejor no lo tengo. No. 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 Esto ya lo sé yo. Sí, pero... ¿Cómo la despisto? Es lo que quiero saber yo. Tendrás que averiguar cómo estaría la reina durante la curso para cambiar los exámenes. Vale. Habla con la reina en la sala del trono Y obsérvala detenidamente durante la conversación La sala del trono Pero eso está fuera, ¿no? At the end of the plank My only copy Please don't touch it Odina Actually, let's be formal after all, shall we? Your majesty Yes ¿Qué tendrá que ver esto con lo otro? I challenge you to the contest of intelligence I will return in 20 seconds to grade your papers Your time starts now Vale, sigo igual, gente Is the fireplace broken, Erskine? No funny business, Buster Is the fireplace Ah, no me sale nada, tío Es que no sé cómo despistarla, tío No por culo, tío Vino a la pista, pasa de ello Yo creo que es una gilipolle Tengo que usar algo que tengo en el inventario Pero por no perder el tiempo usándolo todo O eso, o de lo que tengo aquí A ver Dice que la observe en su trono Pues si ya la observáis No puedo preguntarle nada más Ah, ¿estudio? Estudia un poco Sentirme un negado en álgebra Aquí hay un cubo Vale, a lo mejor es el cubo la clave Vale, podríamos echar Algo en el S-Cubo Que huele a mal Yo qué sé, tío Las limas No tengo ganas de cumplir Dame la vida La reña gira la cabeza Mientras le hablas en la sala de trono ¿Por qué podría ser? Venga, otra pista me ha dado En la sala del trono Pero dice en la sala del trono, ¿no? Ah, es que lo tenemos que ver eso Ha hecho en la sala de trono, ¿no? Venga, vamos a ver Estará mirando algo ahí, pero no sé qué Es que solo puedo decirle Gracias por la audiencia, ¿no? Ahora, mire para acá, tío Creo que tendrá que ver esto Para que mire para acá No entiendo Mira, ¿veis? Mira para acá Gracias por la audiencia Voy a tomar mi camino Muy bien Puedes ir ¿No será el libro este? La leña El calorcito Habrá que prepararlo Aquello La chimenea esa de ahí Entonces se queda como despistadita Ah, porque tú le preguntas por lo de la chimenea Pero como no está enchufada No hace ni puto caso No A ver A ver Y ahora como la enchufo Ah, vale Que no tiene por qué Ah, y aquí hay una fórmula A lo mejor Dice Que se ha copiado Y la expulsa ¿No? Vámonos Vamos a ver Vámonos Porque le tengo que pegar el cambiazo Vale, tío No, sigue igual, ¿no? Es que no hace nada más Tendré que enchufarla No tengo nada de fuego, ¿no? Ahora mismo, ¿no? ¿Me va a hacer irme a tomar por culo Enchufar el tronco? No creo, ¿no? Tendré que encenderlo aquí, ¿no? Que sí, que sí Que ya lo sé Venga, ya A ver Va, tío Es que este está lobo Ya Ah, el carámbano Vale O sea, eso está muy rebuscadísimo, ¿no? Hay un carámbano a la derecha De hielo, ¿no? De la sala de trono Que a veces gotea Y distrae a la reina ¿Cómo podrías aprovecharte de eso? Vale, hay un cubo El cubo podemos hacer Y aquí un carámbano Vale, o sea Es que si le damos calocito a esto Mejor este carámbano Lo que hace es que goteará Y esto distraerá a lo mejor a la reina ¿Cómo enchufo esto? No lo sé Voy a mirar la pista Porque no tengo ni putidad De cómo enchufarlo La leña no me la puedo llevar Ya, o sea ¿Y cómo enchufo yo esto? Ah, cerillas, coño Si es que tengo tantas cosas, tío ¿Ves cómo? Vale, ahora esto tiene que gotear Ahora, ¿veis? Mira ¿Qué pasa? Time's up. I'll take the papers. ¿Por qué ladras? ¿No estás durmiendo? Está durmiendo y está ladrando. ¿Qué quieres? Estoy más sorprendido por esto, pero la evidencia es clara. Mr. Threepwood es el ganador. Pero... ¿Cómo es eso posible? Vivir limpio, ejercicio regular y un cerebro como un montaña. No tiene gracia si miran las pistas. Pero si lo ha resuelto sin las pistas. Ah, pero los que vamos de empate no cuentan. Vamos empate, empate y esta la gano, gano yo, ¿no? ¿O tengo que ganar en todas? A mí a quedar ese atascado parece divertido. A ver, voy mirando las pistas con moderación. ¿Vale? No lo he mirado del todo. Vale, este... Tendremos que conseguir un pescado normal. ¿Vale? Hay piezas ya de pimienta, ¿no? Vale, porque habían normales. Hostia. No puedo decirte cuánto feliz estoy de verte. Assumiendo que eres real, por supuesto. Solo porque lo puedo ver, no necesariamente significa que eres real. Caso y punto. Nunca sabrás a quién pensaba que yo pensaba que estaba aquí en mi cave, extiriendo mi caja de oro. Pero luego, él se desapareció. ¿Qué es algo que se hace que las personas reales generalmente no? Tienes tiempo para pensarlo, pero... ¿Dónde está ese tío? Tienes tiempo para pensarlo. Tienes tiempo para pensarlo. Tienes tiempo para pensarlo. Vale, a ver. Eh... Vámonos. ¿Pincha? El fuego. El fuego debe haber tirado el fuego. Ahí está el barco. Tengo que ir a... Tengo que ir a... Voy a ir aquí también. Espérate. No sé si tengo que tener un... Un libro para... Para lo del escorbuto este, tío. Travesía sin fin. Voodoo casero. Combate náuticas. Mapas. La autobiografía de John Laney. ¿Ese me interesa a mí? No sé. No. No. No tengo nada que decir. Solo me gusta hacer esto. La práctica es buena, pero estoy ocupada estos días. Las cosas de gobernador. No. Vale. Esto ya no me hace falta, ¿no? El libro de la... ¿Este me hacía falta, gente? O ya lo usé. Es un libro de cocina. Tiene cuatro estrellas, pero parece que son para dificultad. Bueno, lo puedo coger cuando quiera. O sea que... Pues si me hace falta. Ah. Vale. Pues me quedo sin libro. O sea que... Pues si me hace falta. Vale. Pues me quedo sin libro. Bien, bien. No sé por qué, pero bueno. A ver. Note to the reader. No disguise secrets are revealed in this book. Vale, a ver. La nota de Laney. No está. La propaganda. No. Pues no me vale con el libro. Este no me vale. Bueno. Necesito un verdadero experto de marketing. Alguien que pudiera vender la madera para los peces. Ah, se lo tengo que enseñar a alguien. Vale. Pues cógete el libro otra vez. Voy a dejar el libro este... Asqueroso. Yo estoy aquí para meterte caña. Dice... Que tal. Vale, vale, vale. Entonces tenemos que enseñarle eso a algún experto. ¿A quién? No tengo ni puta idea. Vale. Esta no. Esta no. Vale. Tenemos que ir a pescadería. Esta, podemos hablar con ella. A ver. Bienvenido. Hola. Estoy seguro que puedo encontrar a alguien mejor cualificado. Vale. No. ¿Y quién sabe de marketing de aquí? ¿Este? ¿Otis? Yo necesito alguien que sabe cómo vender cosas a los peces. Vale. Bueno... Bueno. Yo voy mirando a todos, tío. Vale, vale. Este le viene cosas a los marineros. Tu, ¿vale? vale, no, dame unos peces tío ah, los tenía que coger de aquí vale, esos son normales vale la están intentando hacerle TP Wally, ¿me escuchas? ¿estás bien? creo que no está aquí y probablemente no está bien a ver este, esta es que no, a ver, esto lo puedo coger ah, lo siento dan un salvo refrescante me la llevo, por si acaso vale tendría que ser Stan, a lo mejor ¿no? Stan vendía cosas vale, vamos para acá otra vez a ver hostia, ahí los peces no me jodas sí pero vamos a ver está vacío, tío joder voy a cagar en todo, tío me cago en la leche sí, pero para qué me vengo yo no me tendría que haber venido a ver vale pero yo lo que quiero es otra caja, tío can I trade in my fish for some other always happy to take a trade in today we've got hagfish, toadfish, slimehead, bloater and lump sucker what'll it be a new box of bloaters I'll put it on your tab thanks they're semi-bloated semi-hinchada they're semi-bloated no sé, tío vamos a ver antes de irme voy a mirar la pista, tío a ver, porque es que me está liando tengo que llevarme los peces allí y poner yo creo que tengo que poner unos cuantos peces de ahí dejarlos y llevarme la mitad para cambiarlos por los míos ella que se coma los que están con pimienta y yo los normales pero a ver cómo lo hago espérate es que pone cambio el pescado con pimienta pues no es fresco pero para qué quiero yo el fresco si con el fresco me gana si ustedes entendéis esto ¿puedo trade in my fish for some other ones? always happy to take a trade in today we've got hagfish toadfish slime a new box I'll put it on your tab thanks no sé a ver si hay uno con pimienta y el otro no entiendo pudiera ser pero es más que has tomado a toda hostia a ver es que creo que era otro tipo de pez es que no me acuerdo como era esto vamos a verlo con esto gente es que no sé que tengo que hacer a lo mejor era otro pescado con el que me ganó es que no me acuerdo Mr. Threepwood vamos a esperar la selección de pez esto parece que es una buena relativamente y ahora de la comida comienza vamos coño bueno no entiendo nada aquí hay algo que falla tengo que hacerle algo al pescado este o pegar el cambiazo a uno de ellos pero se lo vuelve a llevar tío a lo mejor no lo tengo que echar todavía bueno es que ahora ya lo he echado espérate a ver vale habrán dos tipos de pescado ahora es que es un pescado con pimienta no no quiero un pescado con pimienta que tiene toda pimienta no será que lo tengo que coger espérate aquí nos morimos los dos espera espera no a ver como tenemos hostia mierda ahora es que me quedo con estos vale yo lo que había pensado es que como es echar pimienta dentro y me quedan aquí peces entonces luego coger y coger el pez de aquí me he expresado bien no puedo limpiarlo ahora nada tengo que volver a cambiarlo vaya porquería vale a ver si me dejas hacerla así si no es que lo que más mejor es que me tengo que ir a otra isla de isla en isla hago en todo peca como si no dicen pescadería en todos los lados como si no lo que vamos a hacer es echar esto aquí ok le echamos la pimienta aquí al cubo eso ahora tocamos esto y cuando digan de escoger peces lo cojo yo de aquí tío no come come pero come un poco más come un poquito más anda aunque esté insulso bien cuidado no tienen la pota solo nos queda este el concurso de seriedad tío vale la reina ha oído todos los chistes del mundo tendrás que aprender uno que no se sepa vale que me puede contar un chiste lo de la pescadería que ahora mismo quien te puede contar un chiste a ver gente esto lo voy a mirar bueno voy a estar aquí mirando a quien me puede contar un chiste pues a ver flambeta durmiendo el otro no sé a ver a ver un chiste que no sea de este mundo un chiste que no sea de este mundo o como no sea uno de esos tío que es lo que te he dicho es lo del barco del Echac que no sea de este mundo ni puta idea del inframundo pues si tiene que ser eso a ver bueno a ver me da igual cojo la pista flambé tenia un libro que le diste a alguien quizá puedas pedirle que te lo devuelva a quien le hemos pedido un libro de chiste es que no me acuerdo yo de esto no me acuerdo tío a Calvo ah pues justo ah claro pues con el que quería hablar tío claro a este le dimos un barco de chiste es lo que pasa por no jugar seguido tío al juego tío que hago has terminado ya con el libro de chiste ¿estás terminado con el libro de chiste emocionalmente? sí no es tan largo y lo he leído 16 veces ¿me devuelves el libro? ¿puedo tener el libro de chiste de vuelta? entonces ¿qué es lo que voy a leer? te dije que estés terminado lo he leído 16 veces es divertido leerlo de nuevo pero es mejor que nada ahora hay que cambiarle el libro por otro aquí tengo el de los ingredientes ¿te gusta este? bueno vale ya sé que es lo que tengo que hacer vamos a leer la pista para saber qué libro es para no estar no hacer 5 viajes porque 5 libros voy aquí abajo a ver las putas gallinas esta a ver si hostia que tiene una llave esta y esta porque tiene la llave unexpected but welcome yikes vale tendrá que cagarla yikes no sé a ver and wonder what it's made out of habrá que hacerle comer hasta que reviente no? que cabe o algo o que? No voy a hacer nada de la espistonada, pero puedes imaginártelo. Vale, a ver, algo hay que hacer, ¿no? A ver, muchas cosas no podemos hacer aquí. Pimienta. Vale, ¿qué podría usar yo con el pollo este? ¿Galleta? Gente, no me toquéis los huevos. ¿Y esta llave sale aquí? Vale, sí, esto es otra cosa. ¿Cuál es? ¿Es esta en la lejera? No, esto no es, esto es otra cosa. ¿Cuál es? Ah, vale, la tercera es la de... La del barco, ese. ¿Cómo cojo la llave del puto pringao este, tío? Que no sé ni con las pistas, tío. Primar, dime cómo se coge la llave. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Yikes! A ver, ¿qué le puedo dar a este puto pollo para que se calme? Creo que eso solo funciona en los pollo live. ¡Préndele fuego! No lo sabes. Bueno, sabemos que aquí hay una llave. Luego lo vemos, sí. Sabemos que hay una llave, ¿no? ¿He cogido el pinzo por si acaso? Sí, vale. Sabemos que el pollo tiene una llave, ¿vale? Venga, vámonos. Y este... Ah, bueno, vamos a ver lo del libro. Para ver qué libro es exactamente, porque no sé yo... Un libro que le interesa a este, pues no tengo ganas yo de ponerme a mirar libros ahora. Vale, esta es la de... La de Bermuda. Vale. El de Ingredientes. Vale, eso es lo que habíamos hecho. Y tengo... Vale. Pero, ¿cuál cojo? ¿Cualquier libro? No te lo explica, ¿eh? No te lo explica, ¿eh? El que habíamos cogido. ¿No? Lo que habíamos hecho, creo yo, que estaba bien. A ver... Ah, ya, coño. A ver, ¿cuál cojo? Vamos a dejar este... Vale, ¿qué le pueden... La biografía de John Laney, ¿no? Algo interesante, ¿no? Pate Náutico. Trucos voodoo caseros. El relato interminable. Voy a ver si sale la pista ahora. Espérate. Es por no estar mirando... Por no estar haciendo viaje, gente. A ver. Va, pues dice cualquier libro. Me cojo este. No sé si le valdrá cualquier libro. Mira, va. Yo tengo que ir aquí. Mira, pero... Mira que son cabrones, tío. Que cabrón es, tío. No me puede decir el libro que es, tío. Que no esté ahí cambiándolo, tío. Pues de puta. El relato interminable de la travesía sin fin. ¿Se llama así ese? ¿Ha habido uno así? Vale, vale. Venga. Mucho ensayo de error, exactamente. Pero se han pasado poco. Porque la... No me está gustando porque la... Es mucho de... Pudres de estos, de ensayo de error, como dices tú. Y la historia es una mierda. Así de claro. Una gaca. Y además la veo una historia muy de niños. Mucha nostalgia para los que hayan jugado este juego. Porque no he jugado ninguno. Ay. Can I borrow this book? Fine, fine. Hey, Bob. Would you like to read this book? It's about a voyage that never ends. Sounds interesting. And long. Here's your joke book bag. Vale, gracias. It's Flambe's underworld joke book. All jokes about demons and otherworldly stuff. Tendré que usarlo a la mejor. A mitad de... De la prueba o algo. If you will all come to order, the contest will begin. The first contestant to laugh is the loser. What do you call a pirate with 12 swords? Whatever he wants you to do. ¿Es lo mejor que tienes? ¿Por qué los demonios tienen cuernos en la cabeza? ¿Cómo ya sabes un demonio que siempre está en llamas? ¿Qué dijo el demonio cuando pisó un rastrillo? A ver este. ¿Qué dijo el demonio? ¿Qué dijo el demonio? ¿Qué dijo el demonio? ¿Dónde conseguiste ese libro? ¿Estoy confiscando esto? Vale. Y así... ¿Debería sentarme en el trono o algo así? ¿Habrá comida que no sea pescado crudo? ¿Podemos traspasar la corona primero? Tengo cosas que hacer. ¿Puedo transferir la corona primero? Tengo cosas que hacer. Hay algunas vayas. ¿Vayas? No se ha mencionado ninguna vayas. ¿Voy a suerte y dignidad de Bermuda... ...y esperamos. ¿¡Mario a suerte y dignidad de Bermuda! Sí. Silencio. ¿Y será un te mensaje de derrubar y adecen a la ley de Bermuda? Sí. ¿Crees que lo adecen y proteger a la gente de Bermuda? ¿Qué pasas? en tu propia vida, si necesitas ¿Qué has pasado? Bueno, creo que así ¿Y aceptarás graciosamente todos los desafíos a tu seriedad a tu seriedad y a tu inteligencia? No hay problema Muy bien, ciudadanos de Bermuda tu nueva queen Ghybrosh Threepwood Estamos en la nueva raid He decidido convertir el gobierno en un colectivo de trabajadores he decidido abolir la monarquía a favor de una anarquía total quiero deciros que todos somos reinas a nuestra manera para bien Vale, bien ¡Hahahahahahaha! Hay mucho más otras cosas que puedes hacer ahora ¿Por qué es ese kalento enloque? ¡Ahora! Lila sabe lo que está haciendo alguien que siempre me decía que mejor pizza se necesita tiempo Es que saltan ¿Por ti a insultar a la madera? ¡Bien! Ahora esto parece necesario ¿Para qué me servía también lo de ser? ¿Cómo era lo de aquí? Tengo la... Hay que hacer algo más. Para poder entrar. Vale, vale, vale. Era lo de la foto, gente. Pero no tengo un marco. No me deja mezclarlos. Porque no tengo un marco. Me falta un marco. Vale, pero esto ya lo tengo. Era la foto de mía. La mía, ¿no? Hay un marco ahí. En la isla también. Ah, claro. Está el marco de ahí, claro. Es verdad. Es verdad. Ah, pensaba que se refería a la... Claro. El marco donde estaba la foto... La foto buena. A ver. No sé si me he explicado. Vamos a ver. Nosotros lo encontramos aquí. Ahora, pues no sé por dónde. Por donde estaba el... ¿Qué era? La gaviota. Que tenía la foto... La mitad de la foto del... Del marco que había aquí. De foto. Vale. ¿Veis? Coger el cuadro, claro. Ahora sí, ¿veis? Vale. Ya está. Claro, pero es que antes no te lo podía llevar. Es el problema. Que antes no te lo podía llevar. Por eso, claro. Tú te pones a hacer otras cosas. Para mí me ha cogido... Lo más difícil era la gaviota, ¿no? Eso. Eso era lo más fácil. Lo que pasa es que, claro. Estaba unos tres siglos sin jugar el juego. Y pierdes ya el hilo, tío. Una foto de noche, otra de día. No quieres estar ahí cuando abro la puerta. Venga, estén al próximo a Stan. Dios. Vale. El rincón del fondo. No sé quiénes están, tío. No me acuerdo. Esto es como buscar a Vale, ¿no? ¿Es este? El rincón del fondo. ¿Dónde está el rincón del fondo? Ah, aquí está. Vale, es este. Este es de las manos, ¿no? Es que le han puesto el gorro así, tío, tío. Pirataría, pleburesía, entre 5 y 15. Me va a caer un rollo publicitario, ¿verdad? He venido a verte. No, no, nada. Vení a verte. Siempre es una buena idea, hermano. Cuando necesitas algo, ven a ver a Stan. Y has elegido un buen momento porque he visto el futuro. Quiero que consideres estas dos palabras. Ice, sculpture. Separadamente, son emocionantes. Strength, elegance, transparencia. juntos, podrían ser vida cambiando. Stan, no hoy. Eh, creo que voy a curiosear un poco. ¿Qué tal si te saco de aquí? Ah, vale. Podemos ir a juzgado. Escrito judicial de Bermuda, presidido por el juez Plank. Se condena al acusado Stan Stanman, al serenriente, a realizar trabajos forzados en la cantera de hielo Bermuda, durante el plazo de lamentable y trivial de un mes. Estafa piramidal. Cuéntame más sobre la estafa piramidal que me has mencionado. Honestamente, no sé por qué la ley hace un gran problema sobre eso. Es solo un gesto de dinero creativo. Es fácil, si sabes lo que hay que hacer con las figuras. ¿Cuál era el nombre de tu contable? ¿Cuál era el nombre de tu contable? La búsqueda del secreto de Monkey Island va viento en popa, tío. O eso creería. Bien, chico. El tiempo de cerrar viene muy pronto para todos. Tienes que probar todas las bebidas que puedas antes de hacerlo. Este lugar sí que es silencioso. Este lugar sí que es quieto. Eso es lo que suena productividad. Eso es lo que suena productividad. La Fundación Marley está tratando de combatir la escurva por distribuir limes, pero nadie está dispuesto a tomarlas. Me siento tu dolor, hermano. Tengo un problema similar en vender preservantes de vida en la comunidad de agricultura. A veces, la gente no sabe lo que quieren, incluso cuando lo quieren. ¿Tienes materiales promocionales? Vale, esto no lo leemos, ¿no? Paso a leer esto, gente. No puedo ni bajarlo. Esto es muy técnico. Claro. No shade on you, son, but you're not a pro. You wouldn't be able to convey the nuance that's needed here. She and I have got to have a meeting of the minds, and minds have got to meet face to face. I'll let her know. Eh. Bueno, hablaremos con ella, a ver si viene ella, pues este, bueno, tendremos que sacarlo de aquí Vamos a hablar con el juez Sales y marketing people like Stan are a blight on society to be sure, but a month was all I could give him The case lacked evidence, if there had been any legally binding evidence, I would have given him ten years with no chance for parole He once sold me a leaky ship, does that count? The court rules not admissible, given the statute of limitations is up Court is adjourned It's the judicial order for Stan's imprisonment, it says he only has one month left Vale, y como hacemos esto ahora? It's the judicial order for Stan's imprisonment, it says he only has one month left O sea, no voy a hacer que pase un mes, no? Sales and marketing people like Stan are a blight on society to be sure, the case lacked evidence If there had been any legally binding agreement, the court is adjourned Vale, y que hago? Tendré que esculparlo, no? Que no quiero salir del juzgado, hostia, quiero esto It's the judicial order for Stan's imprisonment, it says he only has one month left Sí, pero aquí no pone el porqué ¿Puedo apropiar la mesa, senhora? La queen de Bermuda siempre permite apropiar la mesa Señora, quisiera preguntar por el caso de todos contra Stan La mismo de antes Ya está Vale Algo habrá que darle a este señor Ese Perepe, grande Como que inmaterial, si le da una fotito Una foto, dice Frima Aquí ha venido nuestro salvador, alias Perepe Ya sabéis que podéis pasar por el canal de Multiperepe Lo vais a pasar genial A ver si mañana se anima a empezar ya Que lleva unas vacaciones ya de una semana Ya está tardando Y que le enseño ya a este tío Y la foto ¿Dónde está la foto? La saca ya no está Vale Vale Tendré que coger otra foto de otro lado Y ponerla ahí en el cuadro este Es posible, ¿no? Tengo que hacerlo cambiar de opinión primero Bueno, vamos a ver lo de Elaine primero ¿Qué horrorífica? ¿Cómo sabes que he ido? A veces vas a ir a la cantera de hielo de Bermuda para hablar con Stan de tu folleto. ¿Puedes venir a la cantera de hielo de Bermuda para hablar con Stan sobre tu pamfleto? Oh, no. No podría ir allí. Malas ópticas. Tiene que venir aquí. Es una prisión, pero no dejarlo es la idea principal. ¿Cuánto tiempo hasta que fuera? Un mes. Eso no es tan malo. ¿Seguro que no puedes venir? ¿Estás seguro de que no puedes hablar con Stan en el quarry ice? Absolutamente seguro. Tiene que venir aquí. Ok. Te amo. Te también. Vale. ¡Ella no viene! ¿Tienes algún informe cogido de alguna maleta? ¿Informe cogido de alguna maleta? ¿Me estás preguntando a mí? No sé. Espérate. Esto es lo de la orden sucesaria de cerrajera. ¿Propaganda? ¿Propaganda? ¿Nota de ley? ¿Mapa marítimo? ¿La orden judicial? ¿Creo que no? Creo que no. Pues llegamos a algo de aquí. No, la pregunta afirma es que no lo está jugando. Ya, a ver. Vale. Digo el sarcasmo. Eh... I submit these official looking documents to the court, seeking a reprieve from destruction. Order! Order in the court. Upon review of said order, the court finds that due to procedural backlog, the listed items have not been destroyed. Except for their fancy box that brat from accounting took. The legality of the prevention document having been presented is verified. Presenting pleadant may therefore take possession of set items. Hostia! Mira, la llave. Order! Order in the court. Helpers of things will not be tolerated. Isla mínima? No se lo que es la isla mínima. Ah, he echado un guardado. Tengo ya tres llaves. Una la tiene el pollo y me queda esta. No, esta la tengo ya. ¿Cuál me queda? Es una de las más hermosas cajas que he visto. Salta el mapa. Vale, voy. Vale, faltará algo. Por ahí. Me falta lo del pollo que no se como quitar la llave al pollo. Vale. Ah, claro. Me falta la... Bueno, esta bien. Claro, me falta lo de la bandera. Me falta una bandera que es la del barco. Y para lo del barco estamos haciendo lo de stand. Para lo de... Claro. Ah, mínima. Hostia, aquí no he entrado. Me cago en diez. Hijos de puta, te lo ponen aquí en pequeñito al lado del logotipo para que no lo veas. Mano del mardo. Me cago en diez. ¿Eso estaba ahí antes, gente? ¿Eso estaba ahí antes, gente? ¿Quién eres? Soy Guybrush Threepwood. ¡Mighty pirate! ¿Estás solo? Por ahora sí. ¡Ata, siempre! Vale, no tendrás documentos de contabilidad de un tal Stan Stanman, ¿eh? Ah, mirad la foto, mirad la foto. ¿Puedes? ¿Qué? ¿Qué te dije eso? No puedo confirmar eso. No lo confirmaré ni lo confirmaré ni lo denigaré de la posesión de cualquier incriminación... Ah, quiero decir... Quiero decir, no importa en cualquier modo. Stan está sirviendo una frase larga. No hay necesidad de tener más evidencia contra él. Simplemente, no hay necesidad. Entonces, confirmaste que lo denigaste de la posesión de los registros de Stan. ¿Qué? Sí. Quiero decir, no. No confirmé nada. ¿Qué diferencia hace? Mike, Stan ya está sirviendo una frase larga. No hay necesidad de tener más evidencia contra él. ¿Tienes que denigas de que has tenido la confirmación de los registros de Stan? Alguna denigación de la confirmación no debe ser tomada como confirmación de la denigación. No que haya hecho una. A ver... Hablo de todo. Quiero la foto que hay ahí. Stan. Por supuesto, Stan Stanman. Gracias por Dios que lo han cerrado en Bermuda. Él va a estar cibiendo el agua en el quarry por un largo, largo tiempo. Y no estaría nervioso. Pero, en realidad, supongo que tengo décadas antes de que realmente tengo que preocuparlo. Si tú supieras. ¿Cómo es que tienes miedo de Stan? ¿Cómo es que tienes miedo de Stan? ¿Cómo es que tienes miedo de Stan? Él siempre me ha enfocado como muy peligroso. Y acepta económicamente. Claro, pero nunca puedes decir lo que alguien como Stan hará. Él no tiene centro moral. Aquí está ese término de nuevo. Como dije, estoy feliz que esté seguro que está en el quarry de Bermuda por un buen tiempo. Miren... Siempre tienes que saber qué es el matrimonio. Soy una... ...creativa. El matrimonio no realmente entra realmente en el lugar. ¿No te dirás? No me reújame de donde viví. Solo tengo una... ...taludas. Es todo lo que puedo hacer ahora mismo, pero es de desgracia. Estoy en un acento para recuperar el secreto de Monkey Island. Es un buen asiento. He oído que el secreto es un tipo intangible, que significa que puedes assignar cualquier valor que quieras. Además, ya que es muy viejo, puedes ganar mucha depresión. ¿Quieres decirte que te voy a tener que pagar taxes en el secreto? No si eres inteligente. Voy a explorar la isla un poco. Si te encuentras algo interesante. Ok. Easy, Ned. No viene. A la misma manera. ¿Dónde está el otro lado? No comentario. ¿Puedo tener la foto? No. Eso sería extraño. Es un muy bonito que tienes ahí. ¿Qué está dentro? Todo lo que compro. Las frutas de la vida de un hombre. El cuchillo por el cual seré medido cuando me he ido. Es principalmente papel. ¿Papel? Estoy miedo de eso. Vale. 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 Algo le tendremos que dar. De todo lo que tengo. De todo lo que tengo. De todo lo que tengo. Que sepa que es un mes. Que no, que no, que no. Dale quieto. Que sepa que es un mes. Ese cree que son diez años. Como décadas ha hecho. Ah, coge la foto. Tú. ¡Lleguen estos registros! ¡Lleguen al tribunal en Bermuda! ¡Los sabrán qué hacer con ellos! ¡Es algo muy damageante! ¡Stan obtendrá 10 años en un mínimo! ¡Lo voy a cuidar de mí mismo, pero tengo que preparar para protección de noticias! ¡Oh, Dios mío! ¿Puedo tener la foto? No ahora, estoy preparando. ¿Puedo tener la foto? ¡Puedo tener la foto! ¿Por qué no puedo coger la foto? ¿No puedo coger la foto? Da igual la foto, ¿no? O no, o no. ¿Puedo hacerme recoger? ¡Puedo hacerlo! ¡Pueda tomar esa evidencia al tribunal en Bermuda! Hay mucho malo aquí, pero... Creo que veo la evidencia de que Locks tendrá por un largo, largo tiempo. ¿Y qué hacemos? ¿Habrá que cambiar la foto? ¿Qué hacemos? ¿Habrá que cambiar la foto? La foto no es lo importante. ¿O sea que me la puedo dejar? Vale. ¡Hostias! ¿Otra vez? ¿Le he tenido que dar dos veces? ¡Que hijaos de puta! ¡Vamos! Vamos a llevarle esto al juez. ¿O lo puedo sobornar aquí? No, vámonos. Vale, vale. Es que la había dado una vez. Hijos de puta, ¿no? Para acá. La había dado ya una vez, tío. ¡Le he tenido que dar dos veces! ¡Qué cabronazos, eh! ¡Qué cabronazos! Vale. ¡Order! ¡Order en el tribunal! El tribunal ha reconocido anteriormente la profundidad de conocimiento en la cuenta. No gastar el tiempo de la tribunal por someterse de evidencia redundante. Ah, vale. Esto no es. O sea, que esto es legal. Pero esto no puedo presentarlo. Si lo presento se le cae el pelo a Stan, ¿no? No soy un experto, pero esta cosa se ve como un árbol de hoja en una cava. Esto debería ser suficiente evidencia para cerrar Stan por un tiempo muy largo. ¿Se los enseño a Stan? Perdón, no sé. Voy a ir a ver a Stan, porque... Os rebusco más en los papeles. No, no, no. Estaba bien. No entiendo nada. O sea, me estás diciendo... Pero si lo que necesito es que salga este. O a lo mejor si lo encierran más tiempo... Sí que puedo convencer a Lane de que venga. No sé si será eso. Bueno, da igual, gente. A ver, no puedo hacer una cosa que no sea. A ver, espérate. ¿Qué es esto? Jugarme. ¡Hala! ¡Atajo! ¿Está por aquí el atajo? Hostia, mira. El atajo, gente. Vale, pues será eso. A ver. Prega las pruebas. La señora. Sua hermana. Submito estos documentos muy prejudiciales y incriminatorios financieros como Exhibit A en Everyone V Stand. La evidencia está tan entrada. Hmm... El juez requiere que Net Filigris se den un afidavit si la evidencia se acertará. Hmm... Yo sé jurar como un marinero si os ayuda. ¿Podría su señoría especificar el estatuto que exige una declaración jurada en caso de...? Para el juzgado puedo afirmar que soy Net Filigri. El abogado del agraviado retira la prueba condenatoria. ¿En qué ha quedado? ¿Qué ha hecho? ¿Puedo apreciar la pinta, señor? La Queen de Bermuda siempre permite apreciar la pinta. ¿Puedo inquiudir sobre el caso de Everyone V Stand? Las ventas y los marketing personas como el Stan se aplican en un caso de la medida que ejerció evidencia. Si había alguna leyenda, eso es que... ¿Qué tengo que hacer, verdad? Me está volviendo loco esto, eh. ¿Verdad? Se resumido estos incriminatorios, eh? Hmm... Hmm... El tribunal requiere que Net Filigris se den un afidavit si se den evidencia que se acertará. Vamos, tengo que volver. Yo sé jurar como un marinero si os ayuda. Puedo jurar como un marinero si os ayuda. Podrá firmar que soy Ned Filigree, que diga. Vale, tenemos que irnos. No sé ni a dónde voy. Aquí. Se ha ido. Vale, ¿y este se ha ido? Vale. 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 que pesado tío eres vale pero es que necesito lo de la declaración jurada ¿dónde se habrá ido este? lista el cuadro con tu foto más algo más ¿se podrá combinar eso? con la licencia ¿así? ¿está mal? ¿es así? ¿ahí? ¡ah! mi foto ¡ah! por lo de... claro porque tengo que jurarlo yo vale 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 es cierto vale vale mi foto mi foto claro porque tengo que hacer... claro esto es una gilipollez si sabe quién soy ya te digo lo afirmo no lo afirmo en la vida de esta nueva evidencia aquí estoy sentiendo a 10 años de trabajo en el caer de Ice con ninguna oportunidad de parol por favor mantenga estos documentos legalmente para tus registros bueno bueno luego se puede fogar a esta nueva prueba bla 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 10 años gracias bueno cuanto le caigan 10 años pues se fogará ¿no? por aquí está hecho ya el el túnelito o sea que más da ¿sabías que hay un túnel de escape? ¿qué me habías dicho sobre el problema de marketing de ley? que... eh... pertene vale ¿sabes que hay un agujerito? hey Stan you gotta get me out of here son I can't do 10 years vale ¿y ahora qué le digo? hey Stan you gotta get me out of here son ahora porque no me deja decirle lo del túnel hostia va a ser complicado hasta para esto o lo tengo que romper los grilletes portar cerraduras portar cerraduras ¿en serio? no me jodas ¿en serio tengo que hacer esta hora? yo estoy flipando hostia la jera colega la jera va a tener trabajo en este juego porque aparte de las llaves también tenía otras historias ¿podemos hablar con ella de la cosa esta o ya no la tengo? no la tengo ya no la he usado lo de la llave ¿eso antes de pasarla? una llave su madre o abuela una versión especial extrema caldo caldo enversión no incluso hacen estos llaves creo que los has tenido un tiempo gracias sí han estado en mi familia por generaciones vale vale tengo la llave ya es que ya no sé ni lo que hago tío ahí está la llave hostia vale vale ¡Extraordiagria! Un encanto irresistible. Un encanto irresistible. Un encanto irresistible. Bombas afiladas, dales un bocado, menos calvicie, menos michelines, pueden curar el escorbuto. ¡Alucinantes! ¡Vámonos! 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 Aviso... Vale, las panderas... ...habrá que... mezclarlas todas... ¡Pong! Vale. ¿Qué otro secreto de pesca de Bella Fischer? Me da mal, ¿no? ¿Dónde es? Ah, ¿tengo que zambullirme? Vale. ¡Hostia, cuatro minutos! ¿Y eso? ¿Ha perdido facultades? ¿No eran ocho? Ah. Ah, ya cuatro minutos bajando. ¿Eh? ¿Entonces? ¿Qué hacemos? ¡Hostia, ha hecho un puzzle hasta para esto, tío! No me lo puedo creer. ¿Y qué hago yo ahora? No sé. ¿Qué hago? A ver. Levar el ancla. Soltar el ancla. Vale, si bajas, se frena automático, ¿no? O sea, tenemos que hacer algo antes de bajar. Ah, mira, mira, mira. Pista el pet globo, gente. ¿Habéis visto el pet globo como se hincha? A lo mejor lo necesitamos para coger aire o algo de eso. Sí, pero ¿cómo cojo el pet globo? ¿Están los pescadores? ¿Están los pescadores? No, de verdad. Estas son para uso personal. Están excelentes para los contes de burpa. ¿Te gusta nos acompañar? No me preocupes si lo hago. El ganador se mantiene los pescadores. Ah, vale. No me preocupes si lo hago. 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 Esto suena mejor, ¿no? Vale Esto no puedo pasar, tío ¿Me tengo que tragar todo esto otra vez? No lo vas a ganar así, vale Tengo que hacer otra cosa por ahí, ¿no? Así no funciona, ¿no? Vale, necesitamos algo, ¿no? It definitely moved Can I trade in my fish for some other ones? Always happy to take Today we... Aquí no está, ¿no? Pero es de puta ¿Cómo puedo ganar concurso? Tomándome algo, ¿no? ¿Esto? Un traguito Parece que el avocado de avocados lo estoy intentando pero no sé por qué no se lo bebe está mal es que en la primera vez que me dejó a lo mejor tengo que ir a por otro pues no me deja de bebérmelo ahora se habrá calentado o algo digo yo porque cuando lo cogí la primera vez sí que me dejaba bebérmelo mira aquí hay otro es lo típico ¿no? tomar cerveza o groc no va a tirar eructo dar un sorbo refrescante se echa a perder parece ser hijos de puta hasta en eso han pensado qué cabrones imagínate si no te acuerdas te vuelves loco entonces nada más que me he acordado dios hay eso fue un absoluto ripper aquí te declaro el ganador el pez blanco es tuyo Vale, ¿lo tengo ya? Vale Vale, pero creo que lo tendría que haber usado primero, ¿no? Sí, me parece que sí O no, no sé si me deja ahora Ah, no, no Vale, 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 me deja, me deja Ah, inhalar Esa debe ser Bella Fisher Tú la llave lo primero Venga, tío, pajizo Es en la cabeza de un perrito, ¿no? Este debe ser el barco de vida en la física No es mi culpa No deberían haber colocado la clave en ahí tan difícil No soy supersticioso, pero he visto uno de la pescadería Los de la pescadería No sé por qué se llama Ah, ya están todas, ¿no? Tendríamos que hablar con la viejecilla Vale, este es el de Wall-E, ¿no? De los mapas Tendrías, señor? Tendrías que... Tendrías que... Tendrías que asegurarte el secreto Tendrías que te ayudará a ganar a la Alain Marley Lo que, bueno, francamente, suena un poco deludido No es realista, señor No estás a mencionar a Alain en mi presencia Y no pregunto a saber lo que estoy pensando Lo siento, capitán Esta será la última vez que lo traigo Sí, será Vamos a ver Eh, vamos a ver Aquí Aquí Y aquí Hi Hey, boy Got a warning for you A warning? You're in danger A stocky little ghost lady found me out She came here and roughed me up Took away my golden key Hostia Oh, no Uh, any idea where she might have taken it? No No Can't afford to care I know when I'm beat I'm giving up on the secret You ought to get out, too Thanks for the warning Eh, estás bien? Are you okay? Only my spirit is crushed Rest of me will heal Que dura es Tengo cuatro llaves doradas I've got four golden keys Good for you But you be careful Recuerde me lo que sabes del paradero de las llaves doradas No, no, no Esto no Well, the mean little ghost lady got mine Oh, Mrs. Smith had one Mmm, I can't There's the one One, so Not much chance Quinto lo de tu llave I'm sorry to hear about your key I hope your luck is better Quien te había quitado la llave Maybe who took your key Some stocky little ghost pirate lady I didn't recognize her Quien se la ha quitado? La cocinera? Bueno, una de la tripulación del barco del Echard, no? Eh... A ver It has some sea slime, maybe But still, one of the most beautiful keys I've ever seen Vale Yeah Well, you know, one of the most beautiful keys of God Uniform Uniform No 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 El rosa de hierro era esta, ¿no? Ah, claro, es que me he confundido con la... No es la que estaba con el chac antes. Es esa, ¿no? Rosa de hierro ha vuelto al barco. Ah, claro, si la llave ya sabe dónde está. ¿Qué cojones? ¿Te ha sacado ya el libro? ¿Cuánto en la cabeza? ¿Qué coño, si la llave ya sabe dónde está? Que la tiene la puta gallina. Ah, mira. ¿La ha cagado? Esto debe ser la llave de Whitey. Hostias, ha sido más fácil de lo que esperaba. Ah, le había matado a pinso y la ha cagado. Ha, ha, ha. ¿Qué coño, si la llave ya no? ¿Qué coño, si la llave ya no? Prepare to set sail for Melee Island immediately. What about my spell? It's almost ready. I'm sure I'll find some use for it later. I'm afraid I can say the same for you, however. Aw, you're betraying me. I'm the one who does that. But I do respect talent and other people. Vale. Vale, ha venido aquí automático, ¿no? Vale. No. No me jodas que también hay que hacerlo en orden. Vale. It's cheesier than I imagined, but still beautiful. No me jodas. 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 Las herramientas más pesadas, pero creo que la llave está en un sitio obvio. Tú sigues repitiéndote, eso, Geibras, es un puzzle. Esto no es un problema. Es elegir verlo como un puzzle. LeChuck, mi viejo nemesis. Aquí estamos de nuevo. Parece que esta historia termina de la manera que siempre fue destinada a terminar. Con solo tú, y yo, y el secreto. No, muy bien. No supongo que me ha gustado que te pude decirte de nuevo. I've underestimated your resourcefulness, Threepward. Pero, Force siempre wins en el final. You should try it sometime. Good luck opening that. It's well made. I tried everything I could think of for a whole minute and I didn't make a dent in it. Of course not. The secret can only be revealed in a ceremonial chamber located deep within the bowels of Monkey Island. That would have been nice to know ahead of time. It pleases me to have you live with the knowledge of how close you were to having this before I took it from you. So, I've decided not to kill you right this minute outside that door. The deal is off. Don't even think about following me and count to a hundred before you leave the building. One. A hundred. Guidebrush! Wideybones said she saw you come in. Are you alright? No. I mean, yes, I'm fine. Do you want to talk about it? The truck has the secret. And he's headed for the bowels of Monkey Island. The caverns underneath the big monkey head? There's no time to lose. Let's talk on the way. Oh man! The last part of the game. Tomorrow more. Santo Tomás. I'm going. Under the head of the monkey. What's going on, Ciri? Let's go, darling. That did seem like a better way to get here than making the potion. Yes. 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 I just hope it turns out as long as long as possible. Whatever. That was easy. I'm not talking about the trip over. I mean all the work you've done leading up to it. Not to mention the trail of destruction you've left in your wake. You already know what they say about the pain and the lorry. Well, of course. I'm a pirate. I'm a pirate. It's part of the lifestyle. It can still be surprising when you encounter it in practice. Odina told me an exciting story about what happened on Bermuda. Bermuda. You managed to destroy a priceless traditional artifact and the government of an entire island in five minutes flat. That's quite impressive. Even for you. Eh, guapa. Me llevó mucho más que cinco minutos. La corona era endeble. Se cayó a pedazos. Eh, the crown was flimsy. It just fell apart. Someone who was there described you as straining so hard that you thought you might tear your own arm off. But maybe she was exaggerating. Odina also thinks you cheated on your algebra test and tried to poison her. I was solving puzzles. These situations come up and there's only one way to work things out. Is there? Incidentally, I think you might also be royalty now, since you're married to me. I thought something felt different this morning. But I was talking about your freewheeling lifestyle. Did you know the museum of pirate law has shut down? I don't know. Two of its prize exhibits went missing. Curiously, there was only one name in the guestbook. It's the only way to find the buried ship. It's not a good museum, let's say. Did I use a pseudonym? How did you know it was me? My tea pirate. It wasn't hard to figure out. Does everyone use that one? Herman Toothrot is also a little upset with you. He says you took his key and left him in a dark cave. Poor guy. The magic cartel only works with a person. He couldn't go back to the cave and say the lamp. It's true. I couldn't get back into the cave without the lamp. It, um, broke. And the old lamp shop on melee shut down years ago. Well, you'll be happy to know he made it out. I rescued him myself. I am happy to know that. Thanks. Remind me why we're talking about all this. It's just, I'm worried that the secret can't possibly measure up to the end. With the effort and anticipation, what exactly are you expecting to find? I have no idea. That's why it's so important that I find it. Well, be careful what you wish for. Here we go. Just like old times. Are you ready for the caverns? Me acuerdo de ellas. Hay setas y de las grandes. Me acuerdo de ellas. Repletas de lava y cornizas enanas. Odio los laberintos. I hate mazes. We all hate mazes. I love mazes. Well, well. You go on ahead, sweetie. I'll catch up. I'm ready. Derely. Vaya, tengo el poder, no? Guardamos. Voy a guardar aquí encima, eh? O aquí. Vale. ¡A la gente! Nos vamos. y yo nos vamos de paseo y luego a ver el madrid y juega ahora luego a las 9 el micro bueno gente nos vemos mañana mañana más bueno mañana o pasado para la gente de youtube porque seguramente intercalemos vídeo bueno ya veremos ahora lo que hago porque he grabado toda la serie de solstice pero tengo cuatro capítulos subidos hasta el último que es el 11 creo que es y de este no tengo que subir ya porque no hay capítulo hace ya varios días que no somos capítulo de de esta serie así que mañana seguramente tendréis capítulo de buena mañana veis esto gente un besazo vamos a saludos vale a ver gente de tweets saliendo de aquí si ponemos esto en grande sí siri 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 ladra no dicen ladrame ladra ladra no se vuelve loca hola como ya está practicando espías practicando algo no me mancha en la caja cuesta mucho ni que vamos a ver vamos a ver vamos a ver hay alguien por ahí bueno no hay nadie de coleguillas así que no hacemos rey gente así veo ella ya que sueño guapo parece que tengo un chicle verdad que tienes en la boca hija es un papel o algo que está masticando me gusta masticar todo lo que pilla lo bueno es que no se lo traga tío pilla todo lo que pille plástico papel tal lo destroza todo pero no se lo traga hay otros perros que se lo traga yo el otro perro que tenía mi scudi hostias es que se tragaban los plásticos tío y todo lo que pillaba gente nos vemos mañana seguramente con este juego por la mañana que tengo libre y a ver si no lo podemos terminar en toda la mañana yo creo que si no en toda la mañana yo creo que no lo podemos terminar digo yo pues nada hasta aquí el directo de hoy cuánto habrá este por dos horitas si dos horitas porque hemos entrado al minuto 8 así creo que no hay que poner esto un poco más para acá a ver no para acá ahí me ha pasado bueno ahí está mejor me ha centrado ahí vale pues nos vemos mañana aquí coño no había gente la mañana chao chao